La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. En el aire con el Radar Laboral dentro del Radar de los Barrios. Ahora sí. Sí, ahora estamos aquí presentes nuevamente precisamente para hablar del mundo laboral siempre movido, siempre hay algo en el mundo laboral de qué conversar, hay denuncias, hay movimientos. Y hoy precisamente, además del compañero de siempre que es Igor Lira, dirigente del sindicado telefónico y por supuesto de FETRATEL, tenemos presente al profesor Ronald Gordon, quien es dirigente sindical del sector educativo, un hombre de una gran trayectoria en lo que significa el mundo laboral venezolano y por supuesto también es abogado laborista. Y también lo acompaña Samuel Valero, quien es presidente del sindicato venezolano de maestros del Instituto Capital, profesor de posgrado de la Universidad Santa María y dirige el movimiento de educación de base Prieto Figueroa. O sea, dos compañeros del mundo laboral, de la educación. Y precisamente hoy vamos a buscar conversar de ese sector en Venezuela y por supuesto con Gordon aprovechar esa presencia para hablar del mundo sindical y de lo que pasa en el movimiento sindical venezolano, Igor. Buenos días Pablo, buenos días a todos. Hoy con muy poco espacio, muy corto, pero muy conciso y con mucha vehemencia. Yo sé que se va a dar este programa, porque el amigo Ronald es muy insidioso en esas cosas. Bueno, hay bastantes temas de los cuales hablabas. ¿Insidioso no? ¿Insisivo? No, no, insidioso. No, y quiero acontar que... Siempre ha estado por ahí, por ese camino. En estos viernes... Que lo puya, es que siempre andaba en ese camino. En estos viernes laborales hemos tenido dirigentes sindicales, pero bueno, hoy tenemos un abogado laboral acá. Y dirigente. Exacto, también. Sí, dirigente. Entonces, tenemos casos como Sidor, que continúa igual. Continúa el problema de Sidor, igual. Sigue el avance del Estado, por un lado, diciendo que firmó el contrato. Los trabajadores, por otro lado, dicen que no. No se ha ido todavía a la Asamblea del Portón en función de que se conozca cuáles son las cláusulas esas que firmaron. Bueno, tenemos documentos dictados y escritos por el presidente del sindicato donde dice que eso no se ha firmado, que hay una cantidad de cláusulas que ellos no conocen, de las cuales no han sido discutidas. El ministro fue allá a Sidor, les dijo que él no fue allá a discutir ningún contrato colectivo, sino supuestamente a ver cómo eran las cosas de las inversiones. Y eso verdaderamente, de nuevo, nubló toda esa supuesta claridad que había con el pago. Uno de los que firmó salió diciendo que ya antes del jueves iban a tener el primer pago. Bueno, ya hoy es viernes y nadie conoce de pago, nadie conoce de nada, nadie conoce de firma. O sea, algo allí verdaderamente que es difícil para los trabajadores. Así mismo, bueno, en todo el ambiente, los contratos que no se han firmado, un contrato marco, en el cual están incluidos todos, y hasta ahora sale uno de los firmantes de ese contrato, de los que dijo que en una semana se iba a estar discutiendo, dice ahora que el culpable de que no se esté discutiendo es el viceministro del Trabajo. Elio Colmenares. Elio Colmenares es supuestamente ahora el culpable de que no se esté discutiendo el contrato marco. Entonces, un poco con este ambiente y con toda esa experiencia que tú tienes y esa gran historia en el mundo laboral y sindical, yo quisiera un poco que tú nos dieras algunas palabras, un análisis incisivo de ese. Bueno, mira, eso nace indudablemente de la fatal acción de los que están fungiendo como dirigentes sindicales de vincular el partidismo a la acción sindical. El partidismo destruyó y deformó la función sindical, porque cuando nace la CTB en el año 36, que se llamaba la Confederación Mercenal del Trabajo, con Alejandro Ropieza Castillo, que era su primer presidente, y luego el segundo Congreso de Trabajadores que se realizó cuando comienza realmente la CTB en el año 1947, eso fue con Pedro Bernardo Pérez Salina, el sindicalismo. Era un sindicalismo independiente, autónomo, clasista, diferenciado de las posiciones partidistas y de los intereses grupales, y de los intereses económicos, y de los que llamaban las cuotas que se daban, las cuotas sindicales, y que se manejaban comprando contrato y vendiendo contrato. Lamentablemente, en estos momentos, tenemos un Estado-Gobierno, porque el gobierno se apropió del Estado. El gobierno podría ejecutir, se apropió del Estado. La mayor parte de los trabajadores son del sector público, con las empresas que fueron confiscadas, se destruyó agroisleña, se destruyó lo que producían, la cementera, las empresas básicas, la propia PDVSA, todo destruido en manos del Estado, con una cantidad de trabajadores que no trabajan, que son activistas políticos, normalmente hay una deformación. Y eso que se dice que se firmó, no se ha firmado nada. Ahí lo que fue fue una imposición del gobierno, y con una persona que traicionó el movimiento sindical, no sé, creo que se llama Meléndez el tipo. Bueno, creo que se llama Meléndez, y le dicen también Meléndez. Bueno, entonces esa persona, indudablemente, que fue llevado allí para traicionar el movimiento sindical, dejó a todo el mundo embarcado, y los trabajadores no podían, lamentablemente, creer en la palabra de ningún ministro que le dijera, no se preocupen, que comiencen a trabajar, que yo voy a permitir que se discute el contrato colectivo. Mire, la rediscusión del contrato se cumplió por vez primera en Venezuela en el año 1987. Ahí me correspondió ser el coordinador intersindical de los educadores, y los miembros de un partido político, que de paso era el partido político del presidente de la República, Jaime Lucinchi, firmaron un contrato en minoría. Y la mayoría decidimos ir a una huelga de 13 días, y fuimos a Miraflores marchando, y nos recibió Lucinchi. ¿Cuándo se podía llegar a Miraflores? Y nos dijo, bueno, no, yo creo que siempre se puede llegar, lo que pasa es que hay que ir, hay que ir, porque decir que no se pueda llegar, significa que si no se intenta, no se llegará nunca. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos recibió Lucinchi y nos dice, a mí me engañaron mis compañeros de partido. Y rediscutimos el contrato, y se firmaron 13 anexos en el año 1987. O sea, que eso que está ocurriendo en Sidor, ya había ocurrido inicialmente en la época del gobierno de Acción Democrática, de Jaime Lucinchi, y los trabajadores, los dirigentes, asumimos la responsabilidad con una gran movilización de más de 15 mil educadores hacia Miraflores, y logramos. Esa gran marcha se hizo en Guayana. Ahora ve acá, Ronald. Voy a aprovechar que tenemos aquí a Samuel Valero. Yo por lo menos ahorita puedo entender que los maestros no levanten la voz porque están de vacaciones. Pero, pero, yo recuerdo, porque de paso mi mamá, Carmen López, profesora Carmen López, por cierto, seguidora del profesor Gording, es de ese mundo, del magisterio. ¿Qué pasa con esa lucha ahora, la lucha de los profesores, la lucha de los maestros, cuando era un sector tan combativo, y hemos visto cómo eso ha disminuido? ¿Qué ha pasado, hermano Samuel? Y Samuel, y también, o sea, ¿cuál es la opinión que tiene todo este sector en cuanto al papagüeya, este nuevo? Bueno, realmente el sector educativo no escapa de la profunda crisis que el pueblo venezolano en general está sufriendo. Y los educadores a nivel nacional, a nivel regional, pues vienen siendo muy maltratados a través de los tiempos, sobre todo en los últimos 15 años, con respecto al logro de aquellos beneficios, de aquellos derechos que están establecidos en el marco constitucional, legal, y vamos a decir, de las convenciones colectivas, porque realmente el gobierno se ha dedicado de manera progresiva a tratar de minimizar el empuje que tenían las organizaciones gremiales, en este caso el sector gremial de los educadores, que era muy agarrido, y que ha conquistado importantes beneficios, como el derecho a la huelga, como el derecho a la contratación colectiva, que son beneficios, que son derechos relativamente nuevos en el mundo de los educadores. Pero no podemos profundizar esta situación sin abordar el impacto que la política o que el sector politiquero le ha ocasionado negativamente al sector gremial de los educadores. Cuando organizaciones gremiales que se fundan relativamente hace poco tiempo obedecen alineamientos partidistas y no a los sectores del gremio realmente al cual deberían representar. Ahí está la situación palpable del sector de los educadores, que es bien crítica. Los educadores tienen un sueldo, un salario que ni siquiera le alcanza para cubrir la canasta alimentaria. Ninguno de los educadores en las diferentes categorías y jerarquías tiene el sueldo suficiente para cubrir la canasta alimentaria, mucho menos la canasta básica. En el mes de octubre del año pasado se firmó una convención colectiva. El movimiento de educadores, Luis Beltrán Prieto Figueroa, criticó mucho ese proyecto y la posterior firma sin la consulta de los educadores de base de esa convención colectiva. Ahí están las consecuencias. Un incremento salarial que se dio, que se lo tragó de una vez la inflación. La devaluación consumió el salario escaso. Aspiramos un incremento en el proyecto de 160%. Apenas llegó al 50% de ese aumento. Hace poco, en el mes de julio, se nos dio un incremento del 10%. Y dentro de pocos días se nos va a dar un incremento del 15%. ¿Qué significa eso? Significa una verdadera bofetada al sector magisterial. Ahora te pregunto, Samuel, ahorita, el mes que viene, comienzan nuevamente los maestros. Tú pintas una situación que la vivimos los trabajadores venezolanos. ¿Cómo nos articulamos? Porque es una gran necesidad que entendamos en este país los trabajadores que tenemos que articularnos para dar la gran batalla por la recuperación inclusive de valores, de los salarios, de todas esas cosas que sabemos que son malas y que la gente sabe y que este gobierno las ha causado y siempre está buscando culpables. Tenemos que desbaratar las mentiras. ¿Qué van a hacer los maestros? En primer lugar, es necesario que el colectivo de los educadores de Caracas y del país sepan la situación de orden, vamos a decir, que de legalidad que de una manera u otra nos ha puesto el gobierno una piedra de tranca cuando nos declara a muchas organizaciones sindicales y federaciones en mora electoral. Las federaciones nacionales y los sindicatos regionales tenemos un gran compromiso para el mes de septiembre y octubre llamar a los procesos electorales, pero implica también un proceso electoral que esté apegado al marco legal, que esté apegado a los estatutos de los sindicatos y federaciones. No vamos a permitir que se efectúen elecciones de sindicatos con listados amañados. necesitamos que los educadores se comprometan a la participación en la elección de nuevas autoridades en las diferentes federaciones y sindicatos del gremio, ya que los actuales dirigentes en su mayoría no han dado la talla, no han dado la gran pelea. Se puede hoy día visualizar una situación muy crítica en el sector magisterial. Fíjense que de 38 cláusulas de la reciente convención colectiva firmada, 21 están siendo vilmente violadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación y nos preguntamos los educadores de base, ¿qué están haciendo entonces los dirigentes de las federaciones nacionales del magisterio de los docentes? ¿Qué están haciendo los directivos de los sindicatos? Bueno, deberían ocuparse de una vez por todas en dar la gran batalla de unificarnos, de unirnos en un solo tema, un solo lema, el rescate de la dignidad de la profesión docente. Bueno, nosotros de Real Laboral nosotros estamos haciendo una campaña en función de esa democratización y esa legitimación de todas esas directivas sindicales. Y además eso, la autonomía y la libertad sindical que tienen que... Por supuesto, que se den esas elecciones en todos esos sindicatos, que la gente comience verdaderamente a legitimar sus autoridades para que este gobierno no tenga ninguna excusa porque hemos sido los dirigentes sindicales que no hacemos las elecciones los que no le damos esa cabida. A la par de las elecciones... Y hay dirigentes que no quieren hacer elecciones, eso también hay que decirlo. Pero a la par de las elecciones hay que tomar la calle con los educadores porque ¿cuál es el problema? Que hay una cantidad de educadores que son interinos que están sin posibilidades porque salen de las misiones, no les hacen ningún concurso para ingresos, entonces los tienen con bozaleados. Hay que romper ese bozal de arepa y que los maestros entiendan que solamente luchando como se luchó en el año 69 cuando la primera huelga nacional y la primera convención colectiva de trabajo como se ocurren las reivindicaciones unidos al resto de los trabajadores del país porque no solamente son educadores, son trabajadores por encima de ser educadores. Luego de ese mensaje final de Ronald, ¿cuál será el mensaje final del amigo Samuel? Un llamado a la organización de la base de los educadores con sus sindicatos y tratando de impulsar a la Federación Nacional a que se monten como es su deber en la lucha, en la defensa de las auténticas reivindicaciones de los educadores de Caracas y de todo el país. Bueno, y desde el radar laboral dentro del radar de los barrios nosotros verdaderamente hacemos un llamado a todos los trabajadores a organizarse primero porque hay que legitimar las autoridades. Segundo, la lucha que le viene a los venezolanos es muy dura. La pongo por el ejemplo más claro en este momento es el papagüeya. La gente que no crea que el papagüeya va a ser una cosa difícil. Es la carta de racionamiento. Así es, es la carta de racionamiento digitalizada, más nada. Y el amigo Pablo, bueno, que culmine este día de hoy y su palabra final. La palabra final mía es precisamente que habíamos conversado antes del programa de Belín y algo nos lo dijeron aquí en el canal que Maduro el año pasado en el Zulia, yo venía recordando eso, dijo y le dijo a Arias Cárdenas que cómo es posible que le iba a poner controles en los mercados. Inclusive recuerdo que habló hay que producir. Bueno, el hombre resulta que ahora quiere que ponernos carta huella y eso hay que rechazarlo. Duro. Los venezolanos tenemos que reaccionar ante toda esa política fatal que hoy en día nos está llevando al caos. como la llaman popularmente papa huella. Papa huella. Bueno, muchísimas gracias a Ronald Goldin, a Samuel Valero que nos acompañaron el día de hoy por supuesto a Igor Lira y a Pablo Zambrano por acompañarnos todos los viernes y por ceder parte del radar laboral hoy a un tema tan importante como lo es el ambiente. Trabajamos para ustedes nuestro equipo de producción nacional independiente en la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que integran esta asociación civil El Radar de los Barrios. Desde RCR nos apoyó en el control técnico Ignacio Muñoz en la asistencia de producción Yelix Adonís en la gerencia general Jaime Nestares en la gerencia de producción Claudia Campero en la gerencia de información Javier Pereira Díaz y quien habló para ustedes el día de hoy Evelin Martínez Pablo Zambrano e Igor Lira Esto fue El Radar Laboral en El Radar de los Barrios detectando problemas promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios Arriba donde casi nunca está la policía donde rara vez sube el aseo urbano donde solo de vez en cuando llega el agua allí sigue encendido el radar de los barrios la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones olvidándose del sectarismo político porque todos somos venezolanos RCR 750 AM